El doctor Gamarra habló de leptospirosis. ¿Es una preocupación para las autoridades sanitarias la emergencia, la aparición de casos de leptospira o incremento de casos de leptospira? En todas las inundaciones del mundo, leptospirosis es la enfermedad que aparece. Hoy en día ya se sabe que en Chiclayo y en Piura hay más de 50 casos de leptospirosis demostrados. O sea, estamos hablando, quiere decir que hay muchos otros que no han sido diagnosticados. La leptospirosis varía desde una enfermedad como si fuera una gripe hasta enfermedades que después uno se enferma el hígado, aparece ectélico como si fuera una hepatitis o produce un daño renal. Y en algunas consideraciones graves, como las que vivimos en zonas de Loreto, etc., puede afectar el pulmón y fallecer. La leptospirosis, por ejemplo, en Río de Janeiro, que ha sido muy bien estudiado acá, es que hay unas lluvias en las dos semanas siguientes. Todos los hospitales están llenos de enfermos graves de leptospira. ¿Y esto por qué, doctor? ¿Podría explicarle al público por qué incrementan los casos de leptospira? Leptospira es una enfermedad que está asociada a la orina de las ratas. Y las ratas en ese momento crecen de manera exuberante y además mezclan el agua, que donde uno normalmente no camina en ese momento sí. Entonces, si uno agarra un agua en posada, como pasa en la Amazonía, la segunda causa de fiebre en la Amazonía después de malaria es leptospirosis. Entonces, en todos los brotes de inundación del mundo, en cualquier sitio siempre aparece leptospira, porque las ratas abundan en esos sitios, orinan en esos lugares y llenan esa agua. Entonces, usted camina sin zapatos o camina con sayonadas, etc., y a través de la piel pasa esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se presenta? Parece dengue, duelen los músculos, duelen las piernas, tiene fiebre y parece un dengue. Hoy en día el mensaje que yo le daría a los médicos, por ejemplo, si creen que yo tengo dengue, pero la prueba me sale negativa, quiere decir que tengo leptospirosis. Y el asunto es que hoy en día los laboratorios del Instituto Nacional de Salud dan el diagnóstico rápido en todo el Perú. Y en segundo lugar, esta leptospira es muy sensible a penicilina o cualquiera de los antibióticos, de tal manera que uno debería dar antibióticos en esa condición para prevenir que sea una enfermedad grave.